En México existe una iglesia donde veneran a un personaje muy diferente al que estamos acostumbrados. Esta iglesia la tienen en una cueva artificial y la llaman El Encanto, un lugar en el que realizan misas negras, rituales y sacrificios en honor al máximo rey de las tinieblas. Para ser sinceros, nunca había visto una iglesia dedicada al diablo o Lucifer, como muchas otras personas lo conocen. Mi curiosidad fue más grande y decidí visitar este lugar en Catemaco, Veracruz. Hola, mi nombre es Enrique Martín Verdón, brujo mayor de Catemaco desde 2014. Hoy en día nos encontramos en mi lugar con unos personajes muy importantes que los nombraremos más al rato. Su líder, Enrique Martín Verdón, es considerado uno de los brujos mayores en este sitio, quien de acuerdo a su propia página web, sí, tiene su propia página web, es reconocido a nivel nacional e internacional, descendiente de un amplio linaje de hechiceros que por años han dedicado su vida a las artes mágicas y sobrenaturales. Y quizás también lo hayas visto en un famoso programa de televisión. Usted, o sea, no se preocupe por mí, preocúpese por usted. Antes de pasar a conocer este templo, pudimos observar el sitio donde una noche antes se había realizado una misa negra con cientos de brujos. O sea, toda la iluminación, o sea, todo lo que has recorrido, por ejemplo, ahorita. Se siente, bueno, esta parte como más mística justamente, y no místico, pero pues bueno, ya se ven ahí como restos de sangre, como la forma de la estrella, como representada un poquito diferente. Sí, que de hecho, por ejemplo, aquí nos explicaban, bueno, y quedan los rastros que el día de, bueno, no el día de ayer, más bien hace unas cuantas horas. Sí, en la madrugada, literalmente. En la madrugada, aquí quedaron la sangre de... Sí, hasta coágulos ahí. De la sangre. Del sacrificio que realizan, de la cabra, que bueno, es la que le toca hacer parte del sacrificio. Lo más sorprendente de este lugar es que incluso cuenta con un museo el cual tiene dos salas. En la primer sala describe las distintas zonas en las que se desarrolló la cultura veracruzana, representado por un gran mural de la civilización olmeca. En la segunda sala, se encuentra la parte esotérica, donde se puede apreciar una estatua de Baphomet, hecha de concreto en acabados color bronce, además de figuras de la Santa Muerte y demonios. Abajo del nivel de piso firme y justo bajo el museo, se encuentra la cueva que se ha destinado para el altar a Luzbel. Una bóveda recubierta en piedra con veladoras y al frente de la imagen del Rey de las Tinieblas, una piedra para sacrificios que se usa en fechas importantes como el primer viernes de marzo. Que aunque no es parte de este recinto cultural, decenas de personas pasan con respeto a lavarlo visualmente. ¿Qué tal, Víctor? Bueno, pues gracias por venir aquí a mi lugar, en esta famosa cueva que es artificial, llamada la Cueva del Encanto. Aquí en este lugar se le rinde culto al Señor de las Tinieblas, erróneamente llamado así porque en realidad es un ser de luz, ¿verdad? Un ser de brillo, un ser de luminosidad. Aquí en este lugar, desde hace seis años, estamos consagrándolo cada día. Pues se le viene a rendir tributo, se le viene a ofrecer licor, se le viene a ofrecer frutas, aromas. Y en realidad, pues ahorita en marzo es la fiesta de él, ¿no? Es la fiesta dedicada a este personaje. Que incluso leí que tú naciste un viernes, un primer viernes de marzo. Así es. Nací un primer viernes de marzo, pues también es algo muy importante. ¿Crees que eso fue coincidencia o que ya estaba...? Mira, yo no creo en las coincidencias, ni en las casualidades. Yo creo en las causalidades, ¿no? Esto, pues el universo es sabio, la naturaleza es sabia. Para mí que ese era mi día de nacimiento y estaba ya premeditado por la misma naturaleza, ¿no? Oye, ¿nos podrías explicar un poquito el atuendo, el cual portas? Ok, el atuendo que porto, lo que es el traje en sí, de alguna forma está relacionado, las cruces, tanto están relacionadas con la cuestión de las costumbres de la iglesia, como también con el esoterismo, ¿verdad? Entonces, yo me di a la tarea de diseñar este atuendo también y este, ya vemos, gorro, gorro, como sea. Y de esa manera estoy respetándolo a él, ¿no? Como sentirme identificado con él. ¿Qué es lo que normalmente alguien pide para pactar? ¿Cuáles son como que los principales pedimentos que hacen? Bueno, el principal pedimento que la gente viene aquí cuando hace pactos es el dinero, ¿verdad? Y bueno, se respeta su decisión, pero en realidad yo consideraría que para que algo sea completo, tienes que pedir por tres cosas. La salud, que es primordial, el dinero y el amor. Porque si tú tienes dinero, no te quieres tú mismo, no quieres a nadie, estás frito, ¿no? Pero, pues, la gente actúa de esa manera, no se le puede cambiar su ideología, ¿no? ¿Qué opinas tú, por ejemplo, de este culto que llevan? ¿Crees que ha ido en aumento los seguidores, los fervientes? Sí, mira, de hecho, cada año que pasa hay más seguidores. Incluso aquí en mi lugar, por ejemplo, esto se inició hace seis años, lo que es la construcción de la estatua. Pero, por ejemplo, el primer año estuve, que será el año, unas 50 visitas, ¿no? El próximo año subió 180, 170 y así se fue hasta que el año pasado, en el 2020, a pesar de la pandemia, a pesar de todo lo que había en todo el año, en este lugar, la Caverna del Encanto, como yo le llamo, no tengo contabilizado, pero he de haber recibido mínimo unas 3.000 o 4.000 personas a lo largo del año. Ok, que de hecho, no la podrías explicar, o sea, como todo lo que conlleva. Si quieres, nos acercamos. Ok, nos acercamos. Bueno, esta figura, desde la base de los pies hasta lo que es los cuernos, mide 2 metros 60 centímetros. Esa complexión correspondería a un hombre de ese tamaño, ¿verdad? Ok. Ya lo único que, de cierta manera, es exagerado, pues es el falo, ¿no? ¿Por qué? Porque representa lo que es la reproducción, representa lo sexual o la constancia de la vida. Y, por ejemplo, aquí en la parte trasera veo que ahí también son cabras. Sí, así es. Esos son como guardianes, ¿no? Como sus guardianes que, de alguna manera, están siempre con él. Y además de que la misma figura de Luzbel o de Lucifer está representada por una cabra. Se puede observar en algunos tetragramatones, donde tú ves las orejas, ves los cuernos y ves la parte de la barbilla en el pico de abajo. ¿Y el espejo? El espejo tiene gran importancia. Desde tiempo inmemorial, incluso en los cuentos de las hadas, ¿no? Decían que era un paso hacia otra dimensión, ¿no? Entonces, en esta época se les permite, de alguna forma, a los espíritus convivir con nosotros. Por eso es que se encuentra ahorita desnudo el espejo. Después de que termina marzo, se hace una oración para que esos espíritus que circundan el ambiente vuelvan a ese su inframundo. Entonces, ya en su momento, a final de marzo, se cierra ese portal para poder ellos volver a su mundo o a sus dimensiones. Aquí también vemos diferentes objetos. Por ejemplo, la cabeza de un chivo, una cabra. Así es. Ese chivo fue sacrificado hace tres años. Cada año se hace un sacrificio en la misa negra. Este fue de otro que, nada más que estos fueron los puros cuernos, que se sacrificó hace cinco años. Se sacrifica, ¿por qué? Volviendo a lo que tú decías, ¿no? Porque esos chivos allá, o esas cabras, porque se le consideran la unión entre los hombres y la deidad o el espíritu. Y es una cosa muy importante que ha sido criticado muchas veces, ¿no? Que por qué matamos un chivo. Lo matamos porque se lo ofrecemos a él para convivir con él. Incluso en la mañana ya nos comimos parte del chivo. Pero todavía hay un poquillo ahí que si ustedes gustan, después pueden degustar. Muchos no quieren hacerlo porque dicen que tiene malas vibras, que tiene malas energías. En realidad eso es una ofrenda nada más. ¿Crees que este culto debería de ser un poco más aceptado? ¿O crees que todavía existen demasiados tabús? Bueno, en realidad sí existen muchos tabús, ¿verdad? Pero yo considero que debería ser aceptado, así como son aceptadas otras sectas en el mundo. Debería ser aceptado como tal. Y es que está ganando terreno, ¿no? O sea, aquí porque está abierto al público. Pero en cualquier pueblo, en cualquier lugar, en cualquier ciudad, tú te vas a enterar que hay gente que tiene su culto y tiene su grupo de oración hacia él. Hay grupos que a veces vienen de 15 personas, de 10, de 20. El grupo más grande que he recibido es de 40 personas, de una sola célula, llamémosle así, ¿no? Así como algunas iglesias tienen su célula, así también, ¿no? Y llena de orgullo, ¿por qué? Porque, o sea, ellos quieren venir aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque yo lo representé a como debe ser. Y mucha gente ha logrado, pues, la solución a sus problemas, ha logrado sus riquezas que querían, infinidad de situaciones, sanaciones y eso, ¿no? Entonces, yo a la gente no le pido que confíe en mí, porque yo soy un simple humano nada más. Que confíe en las deidades y su fe es lo que va a lograr su sanación, su progreso, su éxito o su liberación de todo lo que trae. Los seres humanos tenemos diferentes creencias. Alabamos a las imágenes con las que fuimos criados. En una parte del mundo, la religión puede ser muy diferente a lo que nosotros conocemos. Y así como existe el bien, también existe el mal. Como existe la luz, existe la obscuridad. Y si pudiera resumirle sobre lo que pienso al estar conociendo estas diferentes culturas, es simplemente que todos tenemos la libertad de creer en lo que queramos. Hay que dejar de juzgar. Estamos en un mundo bastante dividido. Si tan solo aprendiéramos a respetar las diferentes creencias, otra historia sería. En fin, cada uno de estos episodios me están enseñando justo eso. Respetar y escuchar como cada una de las personas me hablan acerca de sus religiones o creencias. Y quitarme los tabús que nos vendan los ojos. Soy Víctor González.